A continuación, el Maratón de los Green en la Gran Ciudad, en Disney Channel. Ahora, el Maratón de los Green en la Gran Ciudad, en Disney Channel. Enseguida volvemos con el Maratón de los Green en la Gran Ciudad, en Disney Channel. Ya estamos de vuelta con el Maratón de los Green en la Gran Ciudad, en Disney Channel.